Bienvenidos a la lección 95 de un curso de milagros. Soy un solo ser unido a mi Creador. 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 Y estas son las palabras que tenemos que seguir repitiendo y repitiendo durante toda la lección de hoy. Y solamente con repetir estas palabras y cada vez sentirlas más, viene a ser como una hipnosis casi. Pero una hipnosis que nos quita, nos saca de lado, nos desconecta de esa mente egoica que nos vuelve el ojo. Que constantemente se está hablando. La lección de ayer, 94, fue soy tal como Dios me creo. Soy tal como Dios me creo. Y ayer la lección era como llegué a casa. Soy tal como Dios me creo. Cuando yo veo a mí misma, cuando veo a otros a través de los ojos de Dios, a través de los ojos de la luz, siento paz. Es llegué a casa. Así es como se hace. Lo descubrí. Si veo a través de la luz, siento paz. Y esta es la única forma que quiero mirarme a mí misma y a los demás desde ahora en adelante. Ahora la lección 95 nos dice, bueno, perfecto si llegaste a casa. Perfecto que te diste cuenta que la luz es el único camino. Pero ahora tenés que ser muy cuidadoso de rescatarte cada vez que te perdés. Porque te vas a perder. La mente nos va a empezar a endulzar otra vez y es como una hipnosis. Otra vez lo vuelvo a repetir, pero del lado opuesto. Y nos va a empezar a endulzar y va a empezar a decir sí porque esa persona es tal, esa situación es tal, vos sos tal. Y vamos a quedar como zombies otra vez creyendo lo que el ego nos está diciendo. Entonces acá tenemos que seguir eligiendo. Seguir eligiendo. Seguir eligiendo. Hay una enseñanza muy linda que el curso dice que se llama elige de nuevo. Elige de nuevo. Elige de nuevo. No importa si te caíste. Levantate. Porque muchas veces nos caemos y decimos no porque caí, porque la culpa de mis papás, porque yo fui así, porque yo nací así, porque me pasó tal cosa. No, no, no. Te caíste. Levantate. Nada más. Te perdiste. Encontrate. Nada más. No hay otra cosa que hacer. ¿Sabes por qué? Porque este camino es un reentrenamiento de nuestro cerebro. Es un, en vez de elegir la mente chiquita, la mente egoica, que es la que viene volviendo a los locos y venimos eligiendo nuestra vida y caminando nuestra vida desde esa mente, es volver a elegir de nuevo. Elijo la mente divina, elijo la mente de Dios, elijo la luz, elijo la luz, elijo la luz. Si estoy criticando, si estoy sintiéndome mal, si estoy desenamorada, si estoy culpando, si siento odio, si siento tristeza, si siento depresión, si siento lo que sea, es porque no estoy en la mente divina. Y obviamente acá no estoy hablando de esos momentos que, bueno, sentimos tristeza porque nos pasó algo, o sentimos enojo porque nos pasó algo, lo asumimos, si necesitamos actuar, actuamos, si no, no hacemos nada. No estoy hablando de esos momentos. Esos momentos son momentos para nosotros responder. Estoy hablando para los otros momentos que nos volvemos, que dejamos que la mente nos vuelva locos, que nos innotice, que nos saque todo el poder, que quedemos como unas pasas de uva, así como pobres desgraciados, y que vamos así siguiendo lo que la mente egoica nos está diciendo. Sin poder ninguno. Y acá dice una cosa bastante interesante. Cree ser una ridícula parodia de la creación de Dios, débil, perverso, lleno de fealdad y de pecado, abatido por la miseria y agobiado por el dolor. Acá te lo dice bien claro. Y obviamente qué cantidad de veces estamos sintiéndonos súper bien. Nos arreglamos un poco, o tenemos una nueva relación, o hicimos algo que fue bueno, o alguien nos felicitó por algo. No estamos en, como dicen en inglés, on top of the world. Estamos allá arriba, estamos exitosos. Pero tarde o temprano caemos. Porque esos éxitos momentáneos, esos me siento bien momentáneamente porque me arreglé el pelo, o porque me pinté la cara, o lo que haya sido, no dura mucho tiempo. Acá estamos buscando una felicidad, una paz duradera. Que vaya más allá de los momentos de alegría que puedo crear en mi mundo exterior. Una paz duradera. Eso es lo que estamos buscando. Y acá se necesita una decisión. Y un compromiso. Estoy comprometida totalmente a crear paz interior. A seguir viéndome misma a los demás a través de la mente santa. La mente divina. La visión correcta. Que la visión correcta es luz, visión, me da la visión correcta. Claridad. Me veo y te veo tal cual sos. El hijo de Dios. El hijo de Dios. La luz perfecta. La luz divina. Donde no hay error. Y sí puedo ver a nivel humano tus errores o mis errores. Pero sé que esa no es tu verdad ni tampoco la mía. Entonces mi compromiso es quiero verme tal como Dios me creó. Y quiero verte tal como Dios te creó. Y acá seguimos repitiendo y repitiendo y repitiendo estas palabras. Soy un solo ser unido a mi creador. Soy un solo ser unido a mi creador. Uno con cada aspecto de la creación. Y dotado de una paz y un poder infinito. Y aún lo estamos por descubrir. Así que seguí adelante. No te rindas. Si te caes, levantate. Si te machucas, te lastimas. Limpiate y curate. Pero seguí caminando. No te rindas. Que hay mucho por descubrir dentro de vos. Y hay mucho para ofrecer todavía. Así que disfruta esta lección. Y nos vemos mañana para la lección 96.